Hubiera sido cierto, el primero en salir a declarar son los propios dueños de las administradoras y los ejecutivos de las diez administradores y ellos estuvieron en Cámara de Diputados en la Semana de la Seguridad y avalaron y recomendaron. City Banamex, que tiene una de las AFORES más grandes, salió a declarar que estaban a favor, que era falso, la narrativa, que estaba manejando Acción Nacional y el PRI, y también lo dijo la AFORES siglo XXI, que es de Banorte. Entonces era completamente falso, era una campaña que tenía como propósito levantar una escualidad campaña de su candidata a la presidencia de la República. Así es que no, y lo mismo sucedió con la ley de AFORES. Bueno, ahí no, ahí yo creo que le estaban haciendo.